bomba 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 esto es una bomba racing y boca otra vez en guerra por el mercado de pases ahora se tironean por roger baker martínez roger martínez en la mira de racing y de boca negociaciones de último momento que te voy a contar en este canal riquelme versus blanco una vez más en el mercado de pases del fútbol argentino que dan cuenta regresiva 18 días para inscribir futbolistas en los octavos de final de la copa libertadores mientras el vago sigue durmiendo nosotros reaccionamos como hinchas y por supuesto exigimos celeridad en el mercado de pases gago ya amenazó con que si no concretan refuerzos su continuidad no está asegurada arrancó con un resumen verdaderamente infernal sí porque maxi romero aníbal moreno y gabriel rojas se entrenaron de manera diferenciada al resto de sus compañeros hicieron tareas de campo recordemos maxi romero con un desgarro en el gemelo y hasta me salió un versito aníbal moreno tiene una sobrecarga muscular y gabriel rojas si bien no hubo un parte médico oficial hace dos semanas que se entrena de manera diferenciada si tiene cuatro patas ladra probablemente sea un perro y en este caso sea un percance muscular maxi romero descartado para enfrentar al canalla por el lado de aníbal moreno y gabriel rojas como les vengo contando solamente jugarán si gago los nota al ciento por ciento de lo físico recordando claro que racing está con lo puesto con lo justo un plantel magro se refrió un futbolista y casi que no llegamos a juntar 11 y eso que faltan insisto sólo 18 días para el 29 de julio o sea antes del 29 de julio a las 7 de la tarde hacer los cinco cambios en la lista de la copa libertadores de américa por ahora sin refuerzos sigo porque la novela de racing y de pillud todavía tendrá un capítulo más a pesar de que se dijo que iván podía ir a el entrenamiento de esta mañana en avellaneda no dijo presente el lateral pentacampeón y entonces se volvió a encender la polémica todavía no hay acuerdo es verdad que los dirigentes quieren subsanar esta situación quieren extenderle el vínculo pero hay varias divergencias la primera respecto a la extensión la dirigencia quiere hasta junio del dos mil veinticuatro pillud quiere hasta diciembre del año próximo y allí recién retirarse y colgar los botines la dirigencia le quiere pagar dos mangos con 50 y pillud cree que merece un salario acorde a su trayectoria entre dimes y diretes por ahora no hay un final feliz pero tampoco uno triste porque siguen negociando al respecto también hay que hablar de que se cayó el negociado del mago capria gago le dijo para amado por ahora frisemos a guillermo enrique jugador que había acercado capria porque uno de los mejores amigos del manager de racing era el flamante agente de guillermo enrique si un amigote de capria quiso meter de prepo un futbolista en racing diga que nosotros estamos despiertos en esta no me cuelgo la cocarda o la cucarda pero no solamente nos la tenemos que colgar nosotros los de vasco de la gente sino que quien dio aquella primicia fue mauro gundín periodista de radio la red a quien felicito porque racing se maneja por twitter increíblemente y gracias al descontento de la gente y la rabia racing decidió frenar las negociaciones además la otra tratativa que en este momento se frisó es la del otro jugador de gimnasia y esgrima de la plata hablo nada más y nada menos que de benjamín domínguez en racing no gustó nada que el tripero cambie las reglas del juego que en primer lugar era conformarse con cinco palos verdes y ahora piden cerca de siete por un jugador que para mí tiene mucho potencial tiene mucho futuro tiene muy buenas cualidades pero también tiene solamente tres goles en 43 partidos y siete palos verdes a mí me parece un montón sigo porque la otra negociación que por ahora no es insólito todo que no que no que no que no es la de bueno por eso la bronca de gago por supuesto la de cristian quique olivera y barra el extremo de boston river de uruguay por ahora no arriba al país para poner el gancho con racing entendiendo que almería de españa pidió tres millones de euros por el 80 por ciento de la ficha del jugador de 21 años y racing por una apuesta no quiere poner tanto dinero más allá de todos los errores que yo una y otra vez de manera diaria les marcó a capria cartón pintado y también al presidente víctor blanco quiero ser honesto y admitir que a racing le están pidiendo cualquier barbaridad no sé si porque somos uno de los pocos que salen al mercado con tantos requerimientos pero por benja domínguez siete palos verdes por el ignoto cristian olivera tres millones de euros piden 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 y la verdad que hay cifras que me parecen verdaderamente insólitas la que no se va tanto del presupuesto racingista por lo menos por lo que me han contado es la de joaquín pereira si no llega benja domínguez el que jugará como extremo por la derecha al menos desde lo que pretende fernando gago desde hace tres mercados de pases que lo buscan al jugador surgido en rosario central que actualmente es claramente el mejor valor que tiene atlético tucumán un zurdo que puede jugar de interno por la derecha o de extremo por esa banda como lo hacía matías rocas que de paso les digo hoy fue presentado en corinthian de brasil lo cierto es que joaquín pereira tiene buen remate de media distancia capacidad para asistir a sus compañeros mucha dinámica aunque pese a lo que leía en redes sociales no tiene tanto gol como se cree en atlético tucumán 2021 2022 2023 un total de 73 partidos solo metió tres goles sabe a poco sobre todo en un racing demasiado anémico demasiado pobretón en el sentido de los goles que va conquistando en la plantilla el que más goles hacía escorín es rojas que ya está mejor dicho en el corinthians la realidad es que gago sigue muy pero muy caliente porque en racing no llega nadie el cuerpo técnico le sigue exigiendo que salga a dar la cara y a poner contra las cuerdas a víctor blanco por ahora gago se mantiene en una posición expectante porque lo que le avisaron es que negocian fuerte por roger martínez te lo voy a contar de inmediato pero antes dale amigo que estás esperando para tomarte el mejor helado de la argentina mira en la descripción de este vídeo te voy a dejar el link directamente al instagram de arroba brinato helados anda ya mismo en instagram a brinato helados allí vas a conseguir el mejor helado de todo el país que digo de todo el país del mundo que digo de todo el mundo de toda la galaxia brinato helados cadena de heladerías en cañuelas chascomús escobar general rodríguez marcos navarro las heras y padua brinato helados link en la descripción del vídeo y por último además de claro suscribirte gratis hermano estamos así de los primeros 21 mil suscriptores que espera para apretar un botón y suscribirte gratis al mejor canal del mundo en información de racing que además de la mano de betson sponsor oficial de este canal y de raza incluida vellaneda te vas a ir a pisar el campo de juego del cilindro y vas a mirar el partido desde dos palcos esto será el domingo 23 de julio contra central córdoba tenés tiempo para participar hasta el lunes si querés saber cómo hacer para participar de la mano de betson escribime un mail te lo dejo en la descripción del vídeo a vasco de la gente arroba gmail.com insisto vasco de la gente arroba gmail.com los que ya lo hicieron y me mandaron su celular quédense tranquilos que los voy a estar contactando las próximas horas para explicarles cómo tienen que hacer de la mano de betson para poder ser parte de un sorteo ahora ahora es momento claro está de hablar de lo que vos viniste a buscar del otro lado mira no tengo el aro de luz led en esta esquina lo tengo que comprar así que por eso se me apaga un poquito la pantalla lo cierto es que racing acelera por roger martínez la bomba la hizo explotar leonardo paradiso mi colega de 10 pies con el que alguna vez laburé en estos racing una hermosa banda de estos racing que todavía sigue con un verdadero programa y en racing online los veía el otro día mira hasta les hago el chivo increíble lo de estos racing y también lo de leo paradiso mi amigo leo paradiso que lanzó la bomba de roger martínez que quedó libre el 30 de junio del américa de méxico que está evaluando algunas posibilidades entre manos de la mayor league soccer de la liga de eeuu pero que no descarta la chance de ponerse la camiseta de racing para jugar la copa libertadores de américa una vez que lo informó leo lo fui a chequear me encontré con la misma información y boca boca otra vez en el medio pero que pesado aquí pesado los bosteros juan román riquelme también llamó para atentar al delantero que más allá de que racing lo formó más allá de que en racing tiene una pequeña trayectoria y le permitió esto llegar al fútbol europeo a final del camino como todos los jugadores pasó con matías rojas por ejemplo se va a terminar inclinando por los verdolagas pero en este sentido la muy buena noticia que tengo para darles es que la academia del fútbol nacional ofreció más guita que boca en esta compulsa casi una subasta para quedarse con la ficha del futbolista que tiene naturalmente el pase en su poder y que esto hace un poco más sencilla la negociación racing lo que le propone a roger martínez es pagarle por este semestre un millón de dólares en total para cubrir parte de la compra de la ficha al propio roger porque no hay un club en el medio y para pagarle el mejor salario de todo el plantel profesional de racing y les diría uno de los cinco mejores contratos de toda la república argentina esas son las mieles que le ofrece racing a roger martínez boca en total de la oferta estaría poniendo arriba de la mesa cerca de 800 mil dólares por todo el semestre en total racing se impone en esa situación acelera por el jugador y aquí sólo será decisión del colombiano que tendrá que elegir entre ir yo le diría prácticamente a retirarse a la mls porque allá se quedan viviendo en una atmósfera totalmente distinta o venir a jugar la copa libertadores de américa con el club que lo vieron hacer por un muy buen sueldo y con la oportunidad de que si la rompe a fin de año si se le vuelvan a abrir las puertas de europa que era lo que roger pretendía en un comienzo pero por ahora el teléfono desde el viejo continente no ha sonado esta es toda la carretilla de información que tengo para darles pero también sé que a ustedes les gusta dejame en los comentarios te gusta no te gusta roger martínez te ilusiona te genera fervor expectativa lo querés como el 9 de titular de racing en la copa libertadores por favor dejame tu like y tu comentario además de suscribirte gratis voy a dar mi opinión como si yo tuviera que escribir en los comentarios debajo la gente como si tuviera dos personalidades y en realidad no tengo dos tengo cientos de miles bordeando casi la esquizofrenia yo quiero decir esto roger no viene en su mejor momento evidentemente si lo estuviera le hubieran renovado en la américa de méxico a roger no lo llamaron de europa porque tiene muy pocos goles en las últimas temporadas y esto es una realidad al mismo tiempo quiero observar quiero marcar estoy absolutamente de acuerdo con su contratación una cosa es afrontar los octavos de final con maxi romero si es que llega porque vive lesionado y otra cosa es poner dentro de la cancha un delantero de la jerarquía de roger martínez que ha tenido un paso por la selección colombia que hoy no tiene una gran actualidad pero que creo que es un jugador absolutamente recuperable por parte de gago me van a venir a marcar bueno es un colombiano se va cardona bien este no los comparen no los comparen roger hasta los 20 21 años si era un poco más díscolo si había tenido problemas de disciplina pero sobre todo con su alimentación alguna vez mostaza verlo enloqueció porque lo vio volver de una pretemporada con muchos kilos arriba pero con gago esto no ocurre gago lo va a tener más cortito porque además roger ya corrigió ese tema de comportamiento un futbolista de una vasta trayectoria un futbolista de una riqueza técnica indudable que ya rindió con la camiseta de racing y que como siempre les cuento para mí prisma para mi visión hay jerarquía por trayectoria o jerarquía por rendimiento actual por dar un ejemplo otro de los defensores por los que negocia racing es nazareno colombo ese para mí es jerarquía por el rendimiento actual bueno el caso de roger martínez es jerarquía por trayectoria ya le metió un gol de taco a boca en el cilindro ya nos llenó de pasión y de locura por los distintos tantos con mucha categoría que hizo vistiendo esta camiseta ya demostró que en la selección colombia estuvo a la altura de las circunstancias bueno ahora en su segunda etapa con la camiseta de racing si es que esto se termina de concretar la ilusión del hincha de la academia creo que vuelve a florecer vuelve a renacer no alcanza sólo con roger martínez hay que traer extremos hay que traer volantes creativos hay que traer defensores hay que traer medio plantel porque racing a racing lo han vaciado en las últimas dos temporadas así todo yo firmo y vos te gusta o no te gusta roger martínez se acerca racing el colombiano terminará una novela con final feliz en racing en este mercado solo el tiempo lo dirá hasta la próxima